Estas conmigo desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mi Es asombroso que en tus planes me encontrara yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino Estas conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Alabad a nuestro Dios todos los que lo temáis Pequeños y grandes porque ha establecido la salvación Y el poder y la potestad de su Cristo, aleluya Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios A esta Eucaristía que celebramos en este martes Donde nos hemos reunido a orar por nuestra fe A orar por la esperanza Y a orar por nuestra resurrección Antes de iniciar en el lugar santo Vamos a poner las necesidades y las intenciones Que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro En lo profundo de nuestro corazón Para presentárselas a Dios y a la Santísima Virgen En esta Eucaristía de este martes Mi razón de ser, mi dulce compañía Que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro Junto con todas estas intenciones, queridos amigos, oramos hoy por el primer mes de la vida eterna de Doña Matilde Tapias de Vargas La intención de la familia Cárdenas Soto Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El Señor está con nosotros y con tu Espíritu Muy bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios que abre las puertas de tu reino a los que han renacido del agua y del Espíritu Acrecienta en tus siervos la gracia que les has dado Para que limpio de sus pecados no se vean por tu bondad privados de tus promesas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vivir reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos. Amén De los hechos de los apóstoles Esteban hablando a los miembros del Sanedrín les dijo Rebeldes, paganos de corazón, cerrados de oídos Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, igual que a sus padres A cual de los profetas no persiguieron sus padres Ellos mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo Y ustedes le han traicionado y asesinado Recibieron la ley por mandato de ángeles y no la han guardado Al oír esto se llenaron de ira y rechinaban los dientes contra él Y el lleno del Espíritu Santo Levantando la vista al cielo vio la gloria de Dios Y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo Veo el cielo abierto y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios Ellos se taparon los oídos y empezaron a gritar Luego se abalanzaron a una contra él Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon Los que hacían de testigos dejaron sus capas A los pies de un joven llamado Saulo Mientras lo apedreaban Esteban pronunciaba esta invocación Señor Jesús recibe mi espíritu Y doblando las rodillas exclamó con voz fuerte Señor no les tengas en cuenta este pecado Y con esas palabras expiró Saulo estaba de acuerdo con su muerte Palabra de Dios te alabamos Señor En tus manos Señor encomiendo mi espíritu En tus manos Señor encomiendo mi espíritu Señor sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre dirígeme y guíame En tus manos Señor encomiendo mi espíritu En tus manos encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal me librarás Yo confío en el Señor Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría En tus manos Señor encomiendo mi espíritu Al brillar tu rostro sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia En el asilo de tu presencia Me escondes de las conjuras humanas En tus manos Señor encomiendo mi espíritu Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a Él Y si en mi vivir No existiera Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él 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 Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él Queridos amigos, el Señor está con nosotros Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Hablando con Jesús en Cafarnaún Le replicaron los judíos Y qué prueba nos das para que al verla te creamos Qué obra nos muestras Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto Según dice la Escritura Les dio a comer pan del cielo Jesús les contestó Yo les aseguro no fue Moisés Quien le dio el pan del cielo Es mi Padre Quien les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo Y da la vida al mundo Ellos le dijeron Señor Danos siempre de ese pan Jesús le respondió Yo soy el pan de vida Quien viene a mí no pasará hambre Quien cree en mí nunca tendrá sed Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida familia Queridos amigos Qué rico estar con ustedes ya en este martes Poder celebrar hoy la Eucaristía Y escuchar semejante palabra tan hermosa En una primera lectura Donde Esteban lleno del Espíritu Santo Les hace entender a ellos Lo que significa verdaderamente El camino de Jesús Cómo Esteban le hace entender A los judíos Que lo estaban juzgando El amor misericordioso de un Dios Que siempre hace todo lo posible Para que nosotros estemos felices Cómo Dios a través de la persona de su Hijo Jesús empieza a mostrarnos Cuál es el camino realmente Que tenemos que llevar Y en el Evangelio Nos lo dice clarito Clarito el texto Mire el que venga a mí Nunca pasará hambre El que venga a mí Nunca tendrá sed El problema es A quien le estamos creyendo Cuando uno le cree a Dios hermanos Cuando uno le hace En su vida Una acción de fe a Dios Uno sabe que Él es el que lo va llevando Hermanos Y siempre que lo lleva Los lleva con ojos de misericordia Y con ojos de amor Por eso hoy martes Que sea la reflexión Para este día Que nuestro corazón Cada día más Se vaya encontrando Con la misericordia Y el amor de Dios Hace un mesecito atrás Mis queridos amigos Ustedes como familia Cárdenas Soto Entregaron la vida De Doña Matilde Tapias de Vargas Ante la presencia de Dios Un mesecito atrás Ustedes se reunían Y le decían al Señor Te entregamos La vida de una mujer Que fue sincera en la vida La vida de una mujer Que entregó su vida Al servicio De las personas Más necesitadas La vida de una mujer Que todos los días Iba construyendo Para ella Y para todos ustedes Lo más hermoso Y lo más sagrado Que ella tenía En su vida Que era su propia familia Poder celebrar Hoy junto la Eucaristía Es poder celebrarle A ella Que hace un mes Ya está ante la presencia De Dios Hace un mes Ya se encontró Cara a cara Con Papá Dios Y hace un mes Hermanos Desde hace un mes Hacia atrás Ustedes Han sentido La ausencia De una persona Que les enseñó El verdadero amor Que les enseñó El verdadero gesto De humildad Un abrazo Para todos ustedes Que Dios los bendiga Y gracias Por darnos la oportunidad Desde la virtualidad De celebrarle Hoy la Eucaristía Por el eterno descanso De Matilde Tapias de Vargas En su primer mes Dios los acompaña No hago más que pensar en tu nombre Lo demás no viene al caso No hago más que soñar con tu nombre Y dormirme en tu abrazo Volverás a darme vida Restaurando paso a paso No hago más que decir tu nombre Jesús Jesús Y descanso En momentos difíciles de controlar Oremos hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe en mis manos Ese sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia O Dios Que abre las puertas De tu reino A los que han renacido Del agua y del espíritu Acrecienta en tu siervo La gracia Que les has dado Para que limpio De sus pecados Se vean por tu bondad Privados de tus promesas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con nosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pero más que nunca Exaltarte En este tiempo glorioso En que el Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque el no cesa De ofrecerse Por nosotros Intercediendo Continuamente Ante ti Inmolado Ya no vuelve a morir Sacrificado Vive para siempre Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía estamos ante la presencia de dios hermanos invito a toda la familia a ponernos en la presencia de papá dios hace un mes ustedes como familia entregaban el alma bendita de doña matilde a la presencia de dios un mes después como familia y como amigo la recordamos hoy y le decimos a doña matilde que la amamos que la extrañamos profundamente que nos hace mucha falta que lo único que queremos con esta eucaristía santa es decirle a papá gracias por el tiempo que nos permitiste vivir con matilde en la vida de nosotros gracias por la huella que dejó en nuestro corazón gracias por todo aquello que nos enseñó en vida oramos por ella por su primer mes por el papa francisco nuestro querido pastor por nuestro querido arzobispo ricardo tobón y todos los sacerdotes de misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles santa teresita del niño jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males y con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con senos la paz y la unidad tu que es y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor este siempre con nosotros familia un abrazo muy especial que el señor los bendiga amigos este es el cordero de dios el que quita el pecado del mundo digamos señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para serán y Amén. 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 Encomendamos el alma de Doña Matilde en ese primer mes a la presencia de la Santísima Virgen María decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor está con nosotros y su bendición Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre que Dios los bendiga muchas gracias